Hola, ¿qué tal? Yo soy Yamilex Granja y espero que estén súper súper bien. Bueno, el día de hoy vengo con un nuevo video para ustedes. Decidimos salir a pasear junto con mi familia, mi madre, mi tío, mi prima y mi abuelito. Y decidimos recorrer lo que es nuestra querida provincia de Napo y escogimos este rinconcito caluroso y hermoso como es Aguano. Vamos a iniciar con esta aventura que espero que les guste muchísimo porque de verdad yo estoy súper fascinada con las hermosuras y el encanto que tiene mi linda provincia. Así que les invito a que la visite. Para comenzar con este tour vamos a llamar a Wilber quien es el motorista que nos va a llevar a conocer y junto con ustedes a disfrutar de lo que es Aguano. Hola Wilber, ¿cómo estás? Bueno, él nos va a enseñar un poquito de lo que es y también les va a invitar a ustedes para que vengan y visiten aquí lo que es Aguano. Hola, mi nombre es Wilber Lico y aquí nosotros le ayudamos con vacaciones o canoa de motor, bajamos de la punta de Aguano hacia el zoológico. Se demora más o menos 15 minutos de bajada y una hora y media de visita y unas tres horas de visita y nosotros llegamos al punto que es lo que es el río Arafuno. Ahí se encuentra el zoológico, de ahí unos 300 metros abajo. Esta es la isla de los monos, pueden venir a visitar. A la parada de aquí es la parada de los motoristas donde pueden venir a descansar, tomarse un agua, una comida típica como es la tilapia y se quito de pollos criollos y de todo aquí, variedad de ríos, de ríos, carachamas y todo. Pueden venir a visitar aquí en el río Arafuno, parroquia Wano. Así que vamos a comenzar con esta aventura y voy a tener que ponerme chalecos salvavidas. De pronto me vaya a caer o se me vaya a dar por botarme al río. Así que una vez que estamos listos, continúen viendo este video. Bueno y ahora nos encontramos con Pedro. Él nos va a comentar un poquito cómo él vive aquí en Aguano, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ofrecemos lo que es la elaboración de chocolate artesanal. También ofrecemos lo que es el centro de rescate de animales y de ahí ofrecemos lo que es una familia quichua a ver lo que es la demostración de la chicha. ¿Qué recomienda usted a los turistas nacionales e internacionales acerca de Aguano? Que vengan, conozcan la flora y la fauna de aquí de la Amazonía, los ríos, la atracción turística que tenemos. Bueno y aquí estamos en donde se realizan lo que son comidas típicas y veamos cómo la gente disfruta de este hermoso lugar. Bueno y aquí nos encontramos con un guía turístico. Tenemos el gusto de... Santiago. Él es la persona que le está llevando en este tour y vamos a ver de dónde son nuestros amigos visitantes y cuáles son las cosas que nos ofrece Aguano y por qué la recomienda. Bueno, claro que sí, nuestros amigos vienen de Europa y de Estados Unidos. Ellos vienen de diferentes países como los son Noruega, Rusia, Alemania. Entonces, ellos están aquí para conocer un poco más de Ecuador y de la región amazónica. Principalmente se encuentran en la provincia del Napo, en Okahua. En esta zona pues se puede encontrar muchas variedades faunísticas, muchas variedades silvestres que pueden agradar a grandes dichitos y sobre todo pues es un lugar muy amistoso, con gente muy amable y recomendamos nosotros para que lo visiten. Y muchas gracias por acompañarnos en este video. Gracias a ustedes chicos. Visiten Aguano. Yendo con esta aventura nos encontramos con la persona que está conduciendo la canoa, quien nos ha traído a disfrutar de un hermoso espectáculo de los monos, arañas y monos. Chorongos. Que se encuentran aquí en la Amazonía Ecuatoriana. Nos puede contar más o menos un poco de cómo es la vida de ellos aquí. Esta se llama la isla de los monos, donde le dejan a los monos más agresivos aislados de otros animales que son muy agresivos. Se la puede visitar solamente en los botes o en la canoa de motor. Y entonces aquí no se puede dar alimentos a los animales. Solamente la persona encargada lo alimenta y entonces son un poco agresivos y no hay que mucho apegarse con los animales. Y entonces esto se queda en la orilla del Díbarajuno, de este centro de rescate de animales. A unos 200 metros abajo es la isla de los monos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo es que estos monitos brindan el espectáculo aquí? Hace, debe ser unos 4 a 5 años. De 4 a 5 años. ¿Qué cantidad más o menos aproximadamente hay de monitos? En la manada de chorongos hay más o menos de 7. Una madre con un cachorrito y un capuchino. ¿Y usted qué recomendaría al turismo ecuatoriano y a las personas que están viendo este video? Le recomendaría a los pasajeros, a los visitantes que visiten acá en la parroquia Aguano, que en la punta de Aguano también pueden, de paso, pueden visitar a la Casa del Suizo, o botarse en tubings por el río Arafuno, bajar en balsas por el río Napo. Y es muy chévere aquí en la Amazonía, en la parroquia Aguano. Sí, porque por lo visto aquí hay diferentes tours y ahorita acaba de salir un monito por aquí, vamos a enfocarle. Y aquí está. Ahí está la mamá, ahí está la mamá. Ahí es la mamá y ahí están los chiquiquitos. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, como para darle muchos likes y sobre todo para seguirme en todas mis redes sociales, que de hecho estarán apareciendo en la descripción de este video. Y si se animan, no olviden visitar a mi gran provincia de Napo, que tiene muchísimos atractivos turísticos, que pueden disfrutar tanto o muchísimo más que la playa. De hecho mejor visiten a todo el Ecuador, porque estoy fascinada con todos los encantos naturales que tiene mi linda patria del Ecuador. Un beso grande y hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!